Continuamos, en este caso, otros que también han realizado un paro, oiga bien, paralizaron las labores por 48 horas los empleados de la UAS, los empleados universitarios de la recinto de Santiago de la UAS. Hay problemas allí, vamos a ver. Estamos convocando este paro durante los días martes y miércoles de esta semana, en vista de que las autoridades ya hemos esperado bastante, varios meses, y no han dado solución a las demandas de una serie de distorsiones del personal administrativo de este recinto que estamos demandando, como son la reposición de un grupo de servidores que fueron cancelados su contrato injustamente al entrar esta gestión de las autoridades. Supuestamente porque habían entrado en los últimos seis meses de la gestión, pero que eran un personal muy necesario. En segundo lugar, personas que se le echaron atrás también su nombramiento, también su promoción justa, personas de 12 años de servicio y se le había hecho su promoción en ese periodo y entonces se echó hacia atrás también. Es lo mismo, un paro de 48 horas en demanda de una respuesta clara para los servidores que hemos estado en espera en más de cuatro meses en la solución de la plataforma, de la nueva plataforma. Y ya este mes, gracias a Dios, cobramos por esa plataforma. Bien, esta es la situación en el recinto de Santiago de la UAS, la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, quienes paralizaron las labores. Vamos a ver entonces lo que puede pasar. La UAS, lamentablemente, la UAS es la primada de América. La UAS, una universidad con tantos privilegios a nivel internacional, con tantos privilegios económicos, también en comparación con otras universidades, pública, con tan buenos profesores, tan buenos estudiantes que han salido de la UAS, pero con problemas todavía hoy, problemas que no deberían estar pasando.